Los integrantes del colectivo Huellitas del Cañaveral invitaron al primer evento benéfico para recaudar fondos para alimentación, operación y campañas médicas para animales abandonados. Por tal motivo, este sábado 16 de diciembre, desde las 10 de la mañana, se estará realizando una chuletada en el Club Cooperativo de Casa Grande. Bien, nos encontramos con los integrantes de Huellitas del Cañaveral que van a realizar una actividad. Para que nos comente, doctor, cuándo se va a realizar. Buenos días. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la cobertura que hace Tele3, los amigos de la prensa y verdaderamente estamos a puerta de realizar una actividad, nuestra primera actividad con mucha emoción, con mucho entusiasmo y mucho optimismo. Este 16 de diciembre, en el Club Cooperativo, iniciamos desde las 10 y media de la mañana a realizar nuestra primera actividad, que es una chuletada, en la cual nuestro grupo, nuestra asociación Huellitas del Cañaveral, realiza su primera actividad con la finalidad específica de poder, de una forma u otra, obtener los recursos, obtener los medios económicos para poder solventar algunos gastos de alimentación, operación, algunos gastos de cuidados médicos veterinarios y especialmente los gastos que se realizan para la esterilización y castración de algunos animalitos abandonados, los cuales tienen la calidad de callejeros o, como siempre decimos nosotros en el grupo, mal llamado callejeros, ya que esta consecuencia de callejeros trae consigo la irresponsabilidad nuestra. Entonces, lo llamamos buenamente abandonados. Entonces, solicitamos a la población, a los amigos animalistas, a los amigos que de una forma u otra nos siguen en Facebook por intermedio de la página Huellitas del Cañaveral o por intermedio de mi página que llegó el momento de apoyar, que llegó el momento oportuno donde siempre nos manifestaban o nos solicitaban que hagamos una actividad nuestra y el apoyo iba a ser inmediato. Entonces, estamos recibiendo el apoyo. Giovanna, que está junto a mi persona, es una de las, digamos, de las personas, de las muchachas más estunciastas y podríamos decir más hormigas del grupo, junto a Esther y Maribel, verdaderamente orgulloso de ser parte del equipo y al mismo tiempo de ser parte fundamental e importante de Huellitas del Cañaveral. Ellas tienen, digamos, otras actividades. Yo realizo las actividades legales, las actividades de repente de choque, de ir a coaccionar, de ir a explicar las leyes a las personas cuando cometen actos de maldad, crueldad y maltrato animal y al mismo tiempo exponen o de una forma u otra colocan animales en los techos, amarrados en cadenas o los tienen en condiciones infrahumanas. Entonces, ese es el trabajo que yo realizo como autoridad judicial en coordinación con la policía y el trabajo de hormiga, el trabajo de fondo, el trabajo, digamos, de corazón, son quienes realizan Giovanna, Esther y Maribel y todos los chicos de Huellitas del Cañaveral. En forma diaria, al cementerio, a la travesía, al cruce del H, a la sequía Paiján, llevando aproximadamente todos los días 40 comidas. Doctor, esta actividad que van a realizar el 16, ¿hay algún equipo que van a participar? ¿Habrá fugito en esta actividad? Justo nos habían solicitado tal situación, pero la verdad que esta actividad nace, digamos, de una forma rápida, fugaz o veloz, en el sentido que hay personas de buen corazón, como son unos amigos de Giovanna, una pareja de casados, que quieren mantenerse en anonimato, que se reunieron con nosotros y nos manifestaron la posibilidad de que ellos estaban en la situación de ofrecernos un dinero, una posibilidad económica, para nosotros poder realizar esa actividad y nosotros posteriormente devolverle sin interés alguno, sin alguna situación económica posterior que beneficie a ellos. Entonces, tomamos esa decisión, el grupo está ya mentalizado en que el día 16 de diciembre vamos a dar lo máximo en atención, lo máximo en brindar una chuletada, digamos, que sea exquisita al paladar de la gente de Casa Grande y a raíz de eso nosotros podamos obtener el objetivo que necesitamos, dinero, medios económicos, para poder lograr muchas actividades como las que mencionaba anteriormente. Vuelvo a repetir, hemos tenido con anterioridad el apoyo de la municipalidad, se cortó el apoyo de la municipalidad, pues se distanció un poco y el día de ayer hemos tenido una reunión y esperamos nuevamente de muy buena forma por intermedio del primer regidor y del alcalde tomar esa posibilidad para realizar nuevamente 10 esterilizaciones más para los perritos abandonados. La invitación está hecha para todo el público de buen corazón y se espera su presencia masiva para este primer evento benéfico a realizarse este 16 de diciembre en beneficio de los perritos y gatos del distrito azucarero de Casa Grande.